El poder de los pensamientos para lograr el placer de vivir. Hace algunos años, en mis inicios como conferencista, me encontraba en la Ciudad de México impartiendo una serie de seminarios. Al finalizar aquellos días de intenso trabajo, me fui a un centro comercial y encontré en uno de los almacenes un traje que me encantó. Más me gustó porque estaba al 50% de descuento. Lo compré y al día siguiente no me quedé con las ganas de estrenarlo de regreso a mi casa. Llegué al aeropuerto y para mi sorpresa, mucha gente se me quedaba viendo. Me veían de arriba a abajo y yo, pues, ya sabrás, pensaba. No puede ser que un traje atraiga tantas miradas. Por supuesto que la envoltura es importante, pero el muñeco no está para menos. Digamos que era una dosis de autoestima que me daba al pensar eso. Incluso hubo un señor de edad avanzada que me hizo una seña juntando el pulgar con el índice como exclamando, ¡Ok, perfecto! Sentía que jamás me iba a quitar ese traje. Cuando estaba a punto de abordar el avión, una dama que iba atrás de mí en la fila me tocó por la espalda y conteniendo la risa me dijo, ¡Oye, traes las etiquetas colgadas en la espalda! Etiquetas que decían 50% de descuento. Por supuesto que sentí que el piso se abría a mis pies. Bueno, eso hubiera deseado en ese penoso momento, pero no. Entendí que me veían por las etiquetas, no por el traje y mucho menos por la percha. Aprendí varias lecciones. La primera, quitar las etiquetas siempre que estrene un nuevo producto. Por cierto, lo verifico una y otra vez desde entonces. ¿Será trauma? No sé. Segunda, que somos muy dados a suponer, a creer cosas sin sustento. Por otra parte, atraer tantas miradas alimentó mi ego y me hizo sentir que de verdad sí las podía, si mejoraba mi apariencia. Una ilusión que terminó al enfrentarme a la realidad. La mente puede hacernos creer y ver lo que no es, para bien y para mal. La mente es sumamente influenciable, y por medio de los pensamientos que decides tener, puedes modificar tu presente. Si en este instante piensas en toda la variedad de tragedias que puedes tener si sales de tu casa, incluyendo la posibilidad de que alguien te haga daño a ti o a la gente que más amas, de inmediato empezarás a sentir la taquicardia, la ansiedad y la incertidumbre. ¿Querrás modificar tu presente? La mente hace imágenes y tu subconsciente te convence de que son realidad. O peor aún. Si en este momento te pido que pienses en la gran variedad de enfermedades que puedes tener en 10 años y en el alto índice de probabilidades que tienes por herencia o por no cuidarte de padecer alguna enfermedad, puedo asegurarte que ocasionaré en ti una sensación muy desagradable, sin ningún beneficio. Cambia completamente tu presente el recordar historias de tu pasado que te hacen sentir mal, que quisieras que no hubieran ocurrido. Esto modifica tu estado actual y no precisamente para bien. Si por el contrario, te pido que recuerdes momentos que te hicieron muy feliz en tu pasado, que marcaron favorablemente tu vida, momentos donde lloraste pero de tanto reír, y luego te pido que interrumpas la escucha de este audiolibro y lo hagas por unos segundos. Ahora percibe cómo te sientes. ¿Cómo es posible que nuestra mente y nuestros recuerdos puedan modificar nuestro estado de ánimo? Si esos momentos se repitieran, se modificaría enormemente nuestro estado de salud física y mental. ¿Por qué no repetirlos? Si con la mente puedo hacer que mis emociones cambien, ¿por qué no utilizar esto a mi favor? Es impactante la cantidad de pensamientos que podemos tener al día, aproximadamente 70.000. Más impactante es la cantidad de energía que derrochamos al pensar una y otra vez en lo que nos hace sentir mal, porque gran parte de esos pensamientos son repetitivos y, desafortunadamente, 80% de esos pensamientos son negativos. Por naturaleza queremos controlar todo lo que está a nuestro alrededor y no somos capaces de controlar lo que está en nuestro interior. Lo peor es que no todos los pensamientos son ciertos. Sin embargo, por su repetición constante, les creamos una realidad virtual que desmotiva. Entonces, nos invade la zozobra y la incertidumbre por lo que aún no ha ocurrido o por situaciones que son solo suposiciones. Una de las recomendaciones más importantes que hago a quienes capacito cuando toco el tema de hablar en público está precisamente relacionado con este tema. Te ves mejor de lo que te sientes. Uno de los temores más grandes que experimentamos es hablar frente a un grupo de personas que pueden, o tal vez no, tener interés en escucharte. Los pensamientos pueden ser derrotistas desde antes de hablar, o de optimismo pleno con la convicción de que lo que vas a compartir será del interés o del agrado de la audiencia. En general, te ves mejor de lo que te sientes. Esta es una premisa que me repito una y otra vez, porque los nervios provocan una taquicardia que normalmente no se ve. El temblor puede ser sutil o imperceptible, y la sudoración excesiva puede ser contrarrestada con un buen desodorante o, incluso, con el tipo de ropa que utilices, que sea de preferencia oscura. El ejercicio mental previo es fundamental. Evita que la mente haga de las suyas y provoque que creas como cierto algo que no es real. No supongas algo que no te consta o que no es verdad. Creer que no eres capaz, que no tienes la presencia ni el contenido necesario para mantener la atención de los presentes, hace que ese momento se convierta en un verdadero infierno. La mente, en lugar de ser tu aliada, se vuelve tu enemiga. ¿Te ha sucedido algo similar? Recuerdo la ocasión en la que impartía una de mis conferencias cuyo tema era cómo tratar con gente imposible o insoportable a un grupo muy grande, la mayoría eran hombres de negocios, acompañados por sus esposas. En segunda fila estaba un hombre de alrededor de 50 años con su esposa. Mientras él estaba serio, serio, con cara de pocos amigos, ella sonreía nerviosa durante gran parte del evento. En varios momentos de la conferencia en los que el público reía, el hombre hacía muecas de incomodidad. Ya te imaginarás cómo me sentía. No es que quiera agradarle a todo el mundo, pero él se encontraba frente a mí. ¡Imposible dejar de verlo! Entre más procuraba quitarlo de mi punto visual, más lo veía. El hombre jamás sonrió, jamás expresó una muestra de aceptación. Al finalizar, el público reaccionó de forma muy favorable, con excepción de aquel hombre que, por más que intentaba no verlo, mi mirada regresaba a él para constatar una y otra vez su cara de amargura. Realicé la firma de libros y cuál fue mi sorpresa, que el hombre estuvo inmóvil a un lado de la fila, sin gesticular ni hablar, acompañado de la figura sumisa y abnegada de la esposa, quien sí me sonreía, pero más con un gesto de vergüenza que de alegría. Al finalizar, el hombre se me acercó con paso firme y la misma actitud arisca. Obviamente me espantó conforme se aproximaba, y más porque en esos momentos la inseguridad y la violencia en la ciudad donde me encontraba estaba más fuerte que nunca. Se plantó frente a mí para decirme con tono muy serio. Muchas gracias por su conferencia. Me llegó muy fuerte. Me ayudó a entender que soy muy difícil para mi familia. Con permiso. Y nuevamente muchas gracias. Las piernas me temblaban. No le pude ni contestar. En ese momento pensé. No puede ser que la mente me lleve a hacer juicios sobre personas que no conozco o situaciones que no han ocurrido y que probablemente jamás sucederán. La mente no siempre dice la verdad, y mucho de lo que vemos está basado en suposiciones. Pensamientos que influyen en tu estado de ánimo Si pudiera expresar cuál es mi mayor avance respecto a lo que he aprendido en los últimos años, sin lugar a dudas diría que una de las cosas más importantes ha sido reservarme el derecho de admisión de mis pensamientos con calidad. Nada me ha dado más paz y tranquilidad que el hecho de evitar que los pensamientos negativos se apoderen de mi presente. He avanzado mucho en este aspecto. Increíble, pero sí es posible. Durante mucho tiempo, di rienda suelta a aceptar cualquier tipo de pensamiento que llegara en forma deliberada o espontánea. Cambiaba radicalmente mis estados de ánimo al permitir la entrada libre de pensamientos que amargaban mi presente. Recuerdo la ocasión en que estaba con mi familia poniendo el árbol de Navidad. En el momento en el que colocaba las luces, empecé a imaginar lo que pasaría si hubiera un cortocircuito. Y eso que tomé las medidas precautorias. Mi mente hacía una y otra historia de lo que podría pasar. De ese pensamiento me fui a otro relacionado con un padre de familia que perdió a dos de sus hijos en un incendio. Después pensé en lo que pasaría si se caía el árbol. Tragedia tras tragedia. La serie de pensamientos relacionados con lo que pudiera ocurrir provocaron en mí una sensación muy desagradable que mis hijos y mi esposa detectaron. Luego me preguntaron por qué en forma tan repentina me había puesto tan serio y pensativo. Obviamente empecé mi cátedra de prevención de accidentes navideños que, de verdad, en ese momento no venía al caso. Si comparto esta historia es por la facilidad con la que confundimos la prevención con la negatividad. Puedo hacer el esfuerzo necesario para prevenir algo indeseable, pero no por eso voy a pensar en lo que puede ocurrir, aunque tome las debidas precauciones. Esa confusión es frecuente en todos los aspectos de la vida. Estudio y mucho. Mi mente imagina lo que puede ocurrir si repruebo. Cuido mi salud y pienso constantemente en que no me gustaría contraer ninguna enfermedad. Hago mi trabajo de la mejor manera, con profesionalismo y entusiasmo. Con recurrencia estoy pensando en la posibilidad de no tenerlo en el futuro. Recuerdo una entrevista realizada al Dalai Lama en su visita a México. Ese viaje fue sumamente controversial y conflictivo para las relaciones diplomáticas entre México y la embajada de China. El personal de dicha embajada se encontraba molesto por su presencia y trató de impedir la visita de dicho personaje en varias formas. En una rueda de prensa, un periodista le formuló una pregunta muy original al Dalai Lama. Su Santidad, ¿Usted tiene enemigos? Él hizo una pausa y contestó, ¡Claro que los tengo! Una respuesta no esperada por los asistentes, quienes esperaban con ansias que continuara con su explicación al respecto, o creyendo que iba a ser referencia a la invasión del Tíbet por China. Incluso hablar sobre las personas que querían boicotear su visita a México. Entonces dijo, Mis más grandes enemigos los tengo dentro de mí, y todos los días me peleo con ellos. Son mis pensamientos. Esos enemigos los tenemos todos. Identificarlos y evitar alimentarlos es lo que nos dará tranquilidad ante lo que no podemos solucionar en ese momento. Muchos de los pensamientos llegan sin invitación previa. Incluso no buscan solución. Quieren desestabilizarnos y desconcentrarnos de lo que sí es realmente importante, y que sí podemos hacer. Ocuparnos de estar bien, y felices en el tiempo presente, en el aquí y el ahora. Si los pensamientos negativos están constantemente presentes, tarde o temprano afectarán nuestras emociones. Comparto contigo esta historia que hace años me contaron. Un viejo jefe de una tribu estaba inmerso en una charla con sus nietos acerca de la vida. Él les dijo, Una gran pelea está ocurriendo dentro de mí. Es entre dos lobos. Uno de los lobos es la maldad, el temor, la ira, la envidia, el dolor, el rencor, la avaricia, la arrogancia, la culpa, el resentimiento, la inferioridad, la mentira, el orgullo, la egolatría, la competencia y la superioridad. El otro lobo es la bondad, la alegría, la paz, el amor, la esperanza, la serenidad, la humildad, la dulzura, la generosidad, la benevolencia, la amistad, la empatía, la verdad, la compasión y la fe. Esta misma pelea está ocurriendo dentro de ustedes y dentro de todos los seres de la tierra. Los niños se quedaron pensativos unos instantes. Luego uno de ellos preguntó a su abuelo, ¿y cuál de los lobos crees que ganará? El viejo jefe respondió simplemente, el que cada uno alimente. Bendito libre albedrío que nos permite decidir la calidad de los pensamientos que tenemos. Nuestra mala costumbre consiste en no detectar qué estamos pensando. Damos rienda suelta a pensamientos que nos hacen sentir mal, y para colmo de males, muchas personas son adictas al sufrimiento. Buscan mentalmente toda la serie de calamidades que tienen o deberían tener en este momento para no disfrutar el aquí y el ahora. Buscan obsesivamente las supuestas razones por las cuales no tienen derecho a disfrutar el placer de vivir. El que busca, encuentra. Si no educas a tu mente a vivir en el presente y a ser feliz, siempre encontrarás razones para incluir sufrimiento en tu vida. Esta es la clasificación de pensamientos que pueden afectarnos a tal grado que nos impidan disfrutar el placer de vivir el presente. 1. Lo que no deseo que ocurra hoy 2. Lo que ya ocurrió y no puedo cambiar Sugerencias Lo que no deseo que ocurra hoy Por más que cuidemos los detalles y evitemos los riesgos en todo lo que deseamos o planeamos, siempre existirá la posibilidad de imprevistos. No podemos evitarlo. Somos seres vulnerables y la libertad de decisiones de otras personas pueden afectarnos directa o indirectamente. Te recomiendo que cada vez que la mente insiste en recordarnos todo lo malo que nos puede ocurrir hoy, sustituyas el pensamiento por lo que sí deseas que ocurra en este día. De esta manera fortalecerás activamente tu fe y atraerás algo positivo. En eso consiste precisamente la ley de la atracción. En esforzarme en lo que deseo obtener con todas las estrategias y fuerzas que estén a mi alcance. Pensar y sentir como si ya fuera una realidad. La gran limitante que tiene el poder de la atracción es que desees algo pero solamente de dientes para afuera. No lo sientas con la intensidad y seguridad motivada por una enorme fe. A veces sucede que muy en el fondo de nosotros dudamos sobre la posibilidad de que se logre lo que tanto deseamos y tampoco agregamos un ingrediente fundamental para que el anhelo se pueda cumplir, el sentimiento. Esto es creer y sentir que se puede. Tener siempre la sensación de que se logrará el objetivo. Lo que ya ocurrió y no puedo cambiar Pensamos una y otra vez en lo que pudimos haber hecho y no hicimos, en lo que dijimos y no debimos, en lo que quisiéramos que haya ocurrido y no sucedió. El pasado ya fue. Por más que intentemos cambiar la historia, no es posible. Tal vez cambiemos la reacción y el tipo de pensamientos que tenemos de ese pasado, más no el hecho en sí. Es en vano estar horas y horas pensando en lo que no quisimos que ocurriera. Mi recomendación es que recuerdes esta frase. Los recuerdos son maravillosos cuando te hacen sentir bien en el presente. Si lo que piensas te entristece, tú decides cambiar el recuerdo. Me resulta difícil creerles a quienes afirman con seguridad que no cambiaría nada de su pasado. Creo que solo es una expresión basada en algo que para ellos es imposible de modificar y desean aceptar la realidad. Pero, en el fondo, siempre hay quien desearía tener un borrador capaz de eliminar de la película de su vida aquello que lo alejó de la tranquilidad, aún con la experiencia que este suceso le dejó. Sin embargo, un gran porcentaje de personas afirman que no cambiaría nada, absolutamente nada de su pasado. Mi programa de radio ha sido un semillero de conocimientos para mí, de continuo aprendizaje, y más cuando tengo la fortuna de conocer a personas que comparten su experiencia de vida después de una adversidad. He entrevistado a personas que han sufrido enfermedades incurables, pero que con base en la confianza, la actitud positiva y la oración, han logrado vencer la enfermedad. He conocido a cientos de personas que padecen algún tipo de discapacidad y han vencido los grandes obstáculos que se les han presentado. El común denominador de la gran parte de quienes expresaron su testimonio de vida es que su enfermedad o su adversidad ha sido su maestro de vida. Un maestro implacable, duro y que nadie quisiera tener, pero que ha transformado satisfactoriamente su existencia. Esto afirma, una vez más, que quienes han sufrido valoran más la vida. Una de esas personas especiales que entrevisté es Esperanza Aguilera, quien escribió recientemente un libro donde plasma su aprendizaje después de su experiencia terrible de padecer cáncer en el recto. El título de su libro fue lo que más me llamó la atención, La bendición del cáncer. Y agregó como subtítulo, La remisión espontánea del cáncer es como una decisión personal. ¿Cómo que la bendición? ¿Cómo una enfermedad tan desgastante para quien la padece y para la familia puede ser llamada así? Por supuesto que no dudé ni un momento en entrevistarla y mi sorpresa fue enorme cuando compartió su testimonio. Un cáncer en estadía 3, con muy mal pronóstico en una mujer relativamente joven, 46 años, sana, con una buena alimentación y que se ejercitaba diariamente. ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? Se preguntaba continuamente. Y sus respuestas iban dirigidas a la calidad de los pensamientos que tuvo durante una etapa de su vida. Pensamientos relacionados con el rencor y el resentimiento. Casualmente, su enfermedad inició después de una serie de acontecimientos que la llenaron de esos sentimientos tan negativos. Ella aceptó los tratamientos de quimio y radioterapia, pero su impacto fue enorme cuando uno de los especialistas le dijo que tenían que extirpar su recto y conectar su intestino a una bolsa de colostomía de por vida. Ella se rehusó con determinación a lo que pensaba era una mutilación de su cuerpo. No lo aceptaría de ninguna manera. El pronóstico era pésimo si no se sometía a esa cirugía. Al mismo tiempo, cambió radicalmente su tipo de pensamientos. Inició una terapia de perdón apoyado por una terapeuta profesional y diariamente realizaba sesiones de agradecimiento y visualización positiva. Se apoyó en la técnica del perdón que aprendió en un libro de Lewis Hay, que consiste en lo siguiente. Visualizar a la persona que nos ha ofendido y decirle, te perdono por no ser como yo quisiera que fueras. Te perdono y te libero. Entonces imagínala llena de bendiciones, de todo lo que la hace feliz, y después imagínate a ti mismo feliz. Hazlo con cada persona que tienes que perdonar. Así, esta mujer modificó su personalidad de víctima y evitó a toda costa usar el cáncer para utilizar a las personas, ya que, según sus palabras, muy seguramente este cáncer jamás desaparecería porque le habría dado una utilidad poderosa para permanecer. Modificó sus pensamientos buscando siempre que fueran positivos. Y cuando detectaba pensamientos negativos, declaraba lo siguiente. Esperanza repetía incansablemente pensamientos afirmativos y positivos, en presente y en primera persona. Por ejemplo, soy paz, soy salud, estoy bien, y estoy en armonía con el universo. Soy inteligencia, soy belleza, todo es perfecto, todo está bien. Mi vida es perfecta, gracias por lo que soy, gracias por lo que tengo. Me amo incondicionalmente, amo la vida y soy creación divina. Gracias por mi cuerpo, gracias por mi familia. Y concluyó diciéndome, cada que volvían los pensamientos negativos, repetía el proceso. Así, esta mujer se apoyó en el amor inmenso de su familia y sus amigos. Los médicos que la atendieron durante esos cinco meses no entendían cómo había desaparecido el tumor en tan poco tiempo. Esperanza afirma una y otra vez que el cáncer y otras enfermedades pueden ser producidas por la calidad de pensamientos que tenemos, por el rencor, el resentimiento, el odio. Esperanza concluye que fue una bendición el cáncer por el cambio radical de pensamientos que tiene desde que lo padeció. Por haber tenido un aprendizaje de vida que le ayudó a valorar más el placer de vivir y a compartir lo que aprendió con miles de personas que han escuchado su testimonio o leído su libro. Tú y yo somos resultado de los aciertos y de los errores que hemos tenido. Lo que somos es producto de lo bueno y de lo malo que hemos vivido, de las alegrías y las tristezas, de los momentos de dolor y tranquilidad. Y obviamente, quien más experiencias tiene, mayor sabiduría posee. Estoy convencido de quien más ha sufrido, más valora lo que tiene, sin olvidar que a veces resulta difícil entender por qué tenemos que vivir el dolor para valorar. ¿Por qué después de una pérdida cuidamos más a quienes sí están? ¿Será necesario el sufrimiento y la adversidad para abrir los ojos ante lo que sí tenemos? Es imposible modificar el pasado. Imposible regresar el tiempo y cambiar nuestra actitud ante lo ocurrido. No podemos regresar la película de nuestra vida para corregir el argumento y darle brillo a nuestra actuación. Lo hecho, hecho está. Pero lo que sí podemos hacer es aprender la lección y hacer los cambios necesarios para darle sentido a nuestra existencia. Para lograrlo, hay que alejarse mentalmente de los fracasos pasados porque mantenerlos presentes una y otra vez en nuestro pensamiento es darles poder y vida. Además, al dejar esos puntos negativos en el subconsciente, harán que vuelvan a repetirse. Lo malo nos afecta solo si lo creemos, si lo aceptamos. Dejen el ayer lo que salió mal. Tome el aprendizaje necesario y mira hacia adelante. Como respuesta, ten presente todos tus éxitos anteriores, por más pequeños que sean. De lo que se trata es de darle la vuelta a los pensamientos negativos. Así que cualquier cosa que alimente tus creencias constructivas será de gran provecho. Estrategias para no ser víctima de pensamientos relacionados con el pasado No es nada raro que sucesos que vivimos nos persigan y altere nuestras emociones, nos afecten y durante mucho tiempo nos inquieten o nos atormenten. Como es lo más común y lo más difícil de cambiar, te hago las siguientes recomendaciones para enfrentar estas vivencias y, sobre todo, estos pensamientos. 1. Pregúntate qué aprendiste de esa vivencia. Por más amarga que haya sido la lección, aplica ese conocimiento en tu presente y en tu futuro. 2. Recuerda que gran parte de lo ocurrido es fruto de la libertad que tienes y que otros tienen. Tuviste la libertad de decidir dónde, con quién y qué realizar. No lo olvides. Más del 80% de lo que nos ocurre es fruto de nuestras decisiones. Lo restante está fuera de nuestro control. Ser responsables de nuestros actos siempre es un buen principio de sanación. 3. La tercera recomendación es la más difícil, pero no imposible. Por más dolorosa que haya sido la experiencia vivida, analiza qué puedes rescatar de eso, qué puede ser bueno dentro de lo malo, de todos los recuerdos negativos que hay en tu mente, qué puedes rescatar. No es fácil hacer esto y se complica más si las heridas son recientes y el proceso de perdón hacia ti o hacia los demás no está presente. Un suceso ejemplifica perfectamente esta situación. La muerte de un ser querido, es motivo para pensar una y otra vez en lo que pudimos haber hecho mejor. Es motivo para recordar lo bueno y lo que debimos hacer para aprovechar más el tiempo con la persona amada. Aún con el tiempo, el amor y los cuidados que hayas otorgado a quien ya no está, la mente puede llevarnos a expresar frases como «¡Pude haber hecho más! ¡No debí haber hecho esto! ¡Debí hacer aquello!» Frases dichas desde el corazón, pero que por más que las digamos, no podrán regresar el tiempo para realizar más acciones en beneficio mutuo. Con frecuencia, mi madre decía que a todos sus hijos nos amaba infinitamente, que sentía un orgullo inmenso por todos mis hermanos y hermanas, sin excepción. Amaba la vida, pero su temor a morir siempre estaba presente, y ese miedo llegó a amargarle muchos instantes memorables. Recuerdo que en una reunión familiar expresó una vez más el orgullo y el agradecimiento a Dios por los hijos que tenía, y agregó «Yo le pido a Dios principalmente tres cosas cuando me muera. La primera, que no sufra en ese instante. La segunda, que si algún órgano todavía sirve, sea donado. Y la tercera, que estés tú, César, tú que eres el médico, a mi lado, cuando ese momento suceda. Que estés a mi lado cuando me toque la hora de irme. Como ya era una costumbre cuando mi madre hablaba de estas cosas, le dije, «Mamá, no hablemos de la muerte. Disfruta este momento, este instante en el que estás más sana que nunca». Como un juego del destino, el día que repentinamente murió mi madre, estaba toda mi amada familia celebrando su aniversario de bodas. No faltaba nadie, excepto yo, que me encontraba realizando un programa de televisión. El dolor era inmenso y los cuestionamientos fluían constantemente. Debía acudir con mi madre. No debía estar en el programa. ¿Por qué, Dios mío, por qué? Y muchos otros más. Al paso del tiempo, aprendí que sobran motivos para encontrar lo bueno en lo malo. Me faltan palabras para agradecer a Dios por el tiempo que la tuve conmigo. Claro que encontré lo bueno en lo malo. Murió contenta, riendo, acompañada de la familia y cumpliendo dos importantes deseos. Sin dolor y donando partes de su cuerpo para dar luz y esperanza a otras personas. Esto me enseñó que tenemos que dejar que las cosas y las circunstancias fluyan. Todo toma siempre su cauce natural y tarde o temprano el aprendizaje de lo vivido siempre tendrá sus frutos. Lo que puede ocurrir y no depende de mí. Más adelante te compartiré reflexiones acerca de las preocupaciones. ¿Qué afán de pensar en lo que puede ocurrir mañana, en un mes, en un año, en diez años? ¿Qué desperdicio de tiempo pensar en lo que no ha ocurrido y que con mucha probabilidad nunca ocurrirá? En adelantar mentalmente nuestra vida para pensar mal. Si piensas en la gama de sucesos que pueden ocurrir mañana, te darás cuenta de que te estás preocupando de manera inútil por algo que no existe, que ni siquiera sabes que ocurrirá. Al contrario, te olvidas de agregar en el menú lo que sí deseas que ocurra. Por eso te recomiendo... 1. Analiza de dónde y desde cuándo adquiriste el hábito nefasto de preocuparte de todo y por todo. Claro, sin afán de encontrar culpables, pero sí razones. Generalmente esa costumbre fue aprendida de alguien cercano. Alguien de quien aprendimos que preocuparnos es parte de la vida, y al paso del tiempo nosotros lo hicimos un hábito. No olvides que cuando conocemos el origen de las cosas negativas y de las malas actitudes, es más fácil modificar nuestros actos. 2. Pregúntate, ¿cómo te sentirías si no tuvieras esa preocupación respecto al futuro? ¿Qué pensarías hoy? ¿Qué sensación tendrías si eso que atormenta tu presente no estuviera? Analiza bien cómo aprovecharías el tiempo si no tuvieras la sensación que te agobia muchísimo el futuro. 3. ¿Qué es lo mejor que podría ocurrirte y cómo te sentirías si así fuera? Si tuvieras la posibilidad de influir en el futuro por medio de tus pensamientos, imagina cuál sería el mejor panorama. ¿Cómo te gustaría que fuera el futuro? Ahora percibe la sensación de bienestar en tu cuerpo. ¿No crees que sea mejor pensar de forma positiva? De nada sirve pensar en lo malo que pueda ocurrir, pues sólo hace prematuro tu proceso de envejecimiento. Siempre hay una esperanza. Los milagros existen, especialmente en las personas que creen. Aquellos que tienen muy claro que, para que las cosas ocurran, es fundamental empezar con desearlo con el pensamiento. Por supuesto que, un pensamiento provoca un sentimiento, y un sentimiento provoca una acción. El fruto de nuestras acciones inmediatas y futuras se debe al cúmulo de sentimientos y pensamientos que tenemos. Los pensamientos nos motivan o desmotivan. Nos hacen sentir bien o mal. Recuerda que tu futuro depende en gran medida de tus pensamientos dominantes. Procura sanar tu mente con pensamientos positivos y gratificantes. Si piensas negativamente, las posibilidades de que un mal augurio se haga realidad se incrementan. Si piensas en forma positiva, las posibilidades de que ese buen momento se logre también crecen. ¿Qué prefieres? Hay otros autores que hablan de otra clasificación de pensamientos. Pensamientos necesarios o mundanos. Son aquellos que se refieren a nuestra rutina diaria como ¿Qué comemos? ¿A dónde vamos? ¿Qué tengo que hacer hoy? ¿Cuánto tengo que pagar de renta? Pensamientos que tienen que ver con la vida diaria. Este tipo de pensamientos son normales y forman parte de nuestra vida. La mayoría de ellos son repetitivos y tú puedes influir positivamente en ellos, agregando adjetivos que le den un matiz de optimismo. ¿Qué comida deliciosa comeremos hoy? ¿A dónde me gustaría ir? ¿Cuánto tengo que pagar de renta de esta bonita casa? Son las mismas preguntas, pero formuladas a mi favor. La repetición forja hábitos, y esos hábitos son los que forjan nuestras acciones. El diálogo interior se incluye en esta clasificación. Es el que todos tenemos y rara vez hacemos conscientes sobre la calidad de pensamientos. Vamos manejando y pensando un sinfín de situaciones y panoramas, pero, ¿pensamos en positivo o negativo? La mejor manera de saberlo es preguntarte cómo te sientes en este momento. El estado de ánimo depende en gran medida de la calidad de nuestros pensamientos positivos o negativos. Pensamientos inútiles Son los que no tienen utilidad constructiva ni particularmente negativa. Se refiere a cosas del pasado como, Si esto no me hubiera ocurrido, ¿por qué me dijo eso? Si solo hubiera hecho lo otro. Demasiados pensamientos sobre las cosas que no podemos cambiar. Los pensamientos inútiles tratan sobre el futuro. Por ejemplo, ¿Qué va a ocurrir si? ¿Cómo va a ocurrir? ¿Qué haré si? Muchos de nuestros pensamientos entran en esta categoría y, aunque no son negativos, llegan a afectar nuestra fuerza interior y nos hacen sentir cansados. Pensamientos negativos y o destructivos Estos son los más dañinos, especialmente si los dirigimos a nosotros mismos. Aparte del impacto que pueden causar a los demás, estos pensamientos ocasionan una gran pérdida de nuestra paz y fuerza interior. Los pensamientos negativos están basados en sentimientos como la ira, la avaricia, las expectativas insatisfechas, los desacuerdos, los celos, entre otros. Si nuestros pensamientos están basados en estas debilidades, es como si estuviéramos envenenando nuestra propia mente y también nuestra atmósfera. No importa cuánta razón tengamos, si pensamos con negatividad, siempre seremos negativos y quejumbrosos. Estaremos expuestos a reaccionar en forma poco aceptable con las cosas que nos ocurran. Pensamientos positivos Son aquellos que tenemos en forma deliberada o que decidimos tener ante situaciones que pueden ser o no agradables. Es la forma de reaccionar positivamente a lo que nos sucede, aunque estén presentes las adversidades. Son pensamientos basados en la esperanza y la buena voluntad de los demás. Surgen para encontrar soluciones inmediatas a los problemas que se presentan. Responden al cómo sí es posible, en lugar de quejarnos y descalificar continuamente por los porque no se puede. Ser pesimista es muy sencillo. Ser optimista requiere de esfuerzo y, sobre todo, de gran decisión y dedicación. Al principio, buscar el lado bueno a lo malo puede ser considerado como una actuación, pero conforme pase el tiempo se convierte en un estilo de vida. Los pensamientos positivos son los únicos que nos permiten acumular fuerza interior y nos capacitan para ser constructivos. Nos otorgan beneficio en todas las situaciones sin atraparnos en la apariencia externa de lo que percibimos. Pensar positivamente no significa que ignoremos la realidad a nuestro alrededor y pretendamos vivir en lo irreal, en una fantasía o deseemos ser otro. No. Pensar positivamente significa ver los problemas y reconocer su realidad, pero al mismo tiempo, ser capaces de encontrar opciones optimistas a lo que vemos y percibimos. A menudo esto requiere tolerancia, paciencia y sentido común. Es fácil ser pesimista, así como también lo es ser optimista, pero necesitamos ser muy cuidadosos y maduros si queremos ser realistas, ya que en ocasiones un realista es un pesimista que encuentra razones a todas sus desventuras. Una persona que piensa de forma positiva será consciente de las debilidades de los demás, pero aún así dirigirá su atención hacia lo bueno de los otros, sin importar que sean pocas las cualidades y muchos los defectos. La mente es muy poderosa y controla todo tu cuerpo, por lo cual es necesario que mantengas siempre pensamientos positivos en ella. Recuerda que todo lo que has logrado fue primero creado en la mente, como una idea o proyecto. Todo lo que está creado primero fue pensado en la mente de alguien. Es increíble la capacidad que tiene la mente de crear cosas que aún no están presentes. En la mente se da el primer paso para las creaciones más maravillosas, incluyendo los pensamientos relacionados con el éxito, la salud y el bienestar. Si fuéramos verdaderamente conscientes del poder que tiene nuestra mente para crear antes de que sucedan las cosas, lo utilizaríamos a nuestro favor. ¿Cuántas veces permitimos el libre flujo de pensamientos relacionados con la pobreza, la debilidad, y somos premiados con eso mismo? De la misma forma, si cambiamos los pensamientos a circunstancias positivas, atraeremos un ambiente similar, una atmósfera positiva. Recuerda que eres lo que quieras ser. Lo que pienses de ti mismo es lo más importante para que te ayudes o para que obstaculices tu camino. El primer paso para que las cosas sucedan es tenerlas en mente y desearlas con todo el corazón. Ahora pregunto, ¿de quién depende que sucedan las cosas que queremos? Obvio, de cada uno de nosotros. Es aquí donde se aplica en forma acertada la frase, Somos arquitectos de nuestro propio destino. Precisamente, porque los pensamientos tienen poder y nosotros hacemos lo que pensamos porque creemos que es lo acertado. Es verdad que la calidad de nuestros pensamientos, tarde o temprano, se hace evidente con lo que decimos o con la forma en la que actuamos. Se nota lo que pensamos por la manera en la que nos expresamos de los demás, incluyendo por la expresión que continuamente tenemos cuando sonreímos. Se notan nuestros pensamientos por la forma en la que nos comportamos y cómo reaccionamos ante lo que nos ocurre. Tenemos que ser conscientes de que a donde se dirijan nuestros pensamientos, allí estará también nuestra energía. Si nos concentramos ahora en nuestros aspectos positivos, hacemos algo constructivo por nosotros y, por consiguiente, por nuestro entorno inmediato. Esto se puede entender como el mayor desafío de nuestros tiempos para el que necesitamos valentía y autoconfianza. El pensamiento es como una semilla. Cada uno produce su flor y su propio fruto. Así, los pensamientos pueden ser constructivos o destructivos, amorosos o rencorosos, de felicidad o depresivos. Cuando somos capaces de entender y utilizar esta energía de la mente, la podemos canalizar para producir aquellos frutos que nos proporcionan más felicidad y nos permiten estar contentos. Convierte tu mente en tu mejor amiga Queremos alcanzar un conocimiento más profundo de nuestra mente para entender cómo se crean nuestros pensamientos, cómo se expresan en palabras y acciones. Nuestra mente será nuestra mejor amiga si la alimentamos frecuentemente con pensamientos positivos. Pero se convierte en la peor enemiga si le permitimos que dé rienda suelta a imaginar lo peor que puede pasar, lo incierto que puede ser el futuro y todo lo que aún no ha ocurrido y tiene un tinte fatalista. La calidad de este alimento depende por completo de nosotros. Aunque las circunstancias exteriores influyen con fuerza, podemos convertirnos en los maestros de nuestra mente e ir más allá de las influencias y enseñar a la mente poco a poco a pensar a nuestro favor. Este objetivo elevado depende de cuánto hayamos entendido los beneficios prácticos de pensar en forma positiva. Sin este reconocimiento básico, no nos sentiremos motivados para cambiar lo necesario en nosotros. La mente es probablemente la parte menos comprendida del ser humano. Tan poco conocida, que a la gente le resulta muy difícil entender qué es, cómo funciona y sobre todo, cómo controlarla. Sólo cuando comprendemos cómo funciona algo, podemos tenerlo bajo nuestro control y dominarlo. Por eso, las condiciones de la mente son especiales. Pues la mente no es algo material que podamos ver, tocar o medir con instrumentos científicos. La mente es algo invisible. Aún así, sus efectos se pueden ver en nuestro rostro, en nuestras palabras o en nuestro comportamiento. Por ejemplo, si nuestros pensamientos son de tristeza, aunque intentemos evitarla con una sonrisa artificial, tarde o temprano será visible a través de la mirada. La mente es como el viento, invisible. No podemos verla, pero podemos ver sus efectos. Es como los cimientos de una casa. No podemos verlos, pero son los responsables de la estabilidad del hogar. Asimismo, la mente puede ser como las raíces de un árbol que están bajo tierra y no podemos verlas, pero aún así, dan al árbol la fuerza para soportar las tormentas. Algo muy importante que se aplica a muchos aspectos en la vida, es que nuestras palabras y acciones son el espejo de nuestros pensamientos. Al principio, hablamos del alimento para la mente. De la misma forma que alimentamos nuestro cuerpo a diario para que pueda mantenerse sano y fuerte, debemos alimentar la mente. La gente hoy en día pone más atención en llevar una dieta sana y equilibrada, pero ¿cuántos ponen la misma atención al alimento de la mente? Es decir, a la calidad de nuestros pensamientos. Somos mente, cuerpo y espíritu. Estas tres áreas requieren alimento y cuidados. La mente se alimenta por medio de pensamientos que nos hacen sentir bien. El cuerpo, con una alimentación sana y balanceada. Y el espíritu con base en tus creencias. Cuidar estas tres áreas es lo que proporciona armonía en la vida. Hay aspectos que influyen en nuestra forma de pensar. Primero, todas las condiciones externas en nuestra vida diaria. Por ejemplo, lo que vemos y oímos en los medios de comunicación y que tanto repercute en nuestro estado de ánimo. La gente con la que entramos en contacto, las situaciones que enfrentamos, personales y laborales. ¿Te ha sucedido que de repente sientes tristeza y no sabes por qué? ¿O que amaneces con muy mal humor, digno de cualquier villano de película y no sabes la razón? Mucho de lo que sentimos es por la influencia de circunstancias externas que hacemos propias. Películas que pueden impactarnos para bien o para mal. Personas que con su actitud y sus palabras, positivas o negativas, pueden influir mucho en nosotros para cambiar nuestros pensamientos o nuestro estado anímico. Recuerda, el subconsciente todo lo guarda y nada cuestiona. Es por eso que nunca recomiendo ver películas de miedo, porque aunque sabemos que es ficción, la mente subconsciente tiende a guardarlo todo celosamente y sacarlo a relucir en nuestra forma de comportarnos. Segundo, conocimiento sobre temas que nos ayudan a cambiar nuestra calidad de pensamientos. Es por eso que quienes leen mucho tienden a modificar sus acciones. El conocimiento da seguridad. Quien acostumbra a leer y escuchar materiales como este, de autoayuda, de superación personal, suele cambiar su forma de pensar y actuar. Un ejemplo, al finalizar una de mis conferencias, una persona se me acercó para decirme, César, yo no necesito tu libro Una buena forma para decir adiós, porque nunca he vivido duelos que me dañen significativamente, ni mucho menos he vivido un proceso de divorcio o separación. Ah, me alegra que digas eso, le contesté. Lo que pretendo es que mis libros sirvan mejor como prevención que como tratamiento. Que alguien los lea en un estado de paz y tranquilidad aparente, que tengan un mejor efecto que en momentos de crisis. Algo similar a la medicina preventiva. Por eso deseo de todo corazón que este audiolibro logre causar un gran impacto en ti si le dedicas tiempo en tus momentos de paz. En los momentos en los que aparentemente las cosas van muy bien, digo aparentemente, porque no siempre todo está en equilibrio. Queramos o no, estará latente la posibilidad de que nuestra mente se encargue de hacernos creer que no tenemos o no debemos sentirnos placenteramente bien. Increíble, ¿no? Pero es la verdad. Una parte de la población mundial siente temor o remordimiento cuando acepta ser feliz. Esto se debe a ciertos condicionamientos con los que fuimos educados, los cuales derivaron en culpa extrema al saber que nos aman tal y como somos. Pues nos sentimos indignos de ese amor. O bien, quedó en nuestra cabeza desde la niñez la firme idea de que las cosas saldrán mal en algún momento porque no puede existir tanta felicidad. Cuando estaba a punto de nacer mi primer hijo, tuve un encuentro muy profundo con Alma a mi esposa. Le dije, todo lo que hemos vivido con todo y sus sacrificios ha sido bueno. Dios nos ha dado más de lo que hemos pedido y no precisamente en el aspecto económico, sino en la forma como hemos solucionado las adversidades. Y agregué, quizá Dios nos manda una prueba para medir nuestra fortaleza. Ojalá no sea a través de nuestro hijito tan deseado y esperado. Hoy me cuestiono, ¿cómo es posible que me haya expresado así? ¿Cómo es posible que haya tenido semejante pensamiento basado en la culpabilidad, en sentirme sin merecerlo por completo, abundantemente bendecido por Dios? ¿Cómo no tomé en cuenta nuestros valores, la fe y el esfuerzo que siempre hemos tenido mi esposa y yo? No cabe duda de que tenemos un sentimiento de culpa, pues creemos que muchas cosas no las merecemos. Por eso, creemos ser indignos de recibir todas las bendiciones que llegan a nosotros. Además, en ese momento caí en la trampa, como muchos caen, al creer que nuestro Dios es castigador y está deseoso de medir la fortaleza de sus hijos tan amados. Válgame Dios, qué padre mortal en su sano juicio acostumbra a ocasionar sufrimiento en sus hijos para ver qué tan fuertes son, a poner pruebas tremendas para ver qué tanto aguantan. Menos nuestro Dios. No necesita estrategias de esta índole para medir la templanza, la incondicionalidad y el amor desmedido que decimos tenerle. Lo cierto es que desde niños nos inculcan este tipo de aprendizaje que, a la larga, ocasiona incertidumbre, temor a disfrutar lo que por derecho propio merecemos. Dios nos dio la vida para ser felices, con todas las variables que se presentan en el camino. Es misión fundamental de cualquier ser humano encontrar las razones para ser feliz. Cada día tiene grandes motivos, mas no todos los días estamos anímicamente preparados para descubrirlos. No cegamos con los problemas que, a su vez, impiden las bendiciones que sí tenemos. nos acostumbramos a sufrir por una y otra razón y creemos que ese es el estado normal de las cosas, olvidando el gran tesoro que significa vivir en armonía con nosotros mismos y con lo que nos rodea. Allí está el verdadero secreto de la felicidad. El psicólogo, escritor y especialista en terapia cognitiva, Walter Rizzo, expresó lo siguiente, La mente humana tiene una doble potencialidad. En ella habita el bien y el mal, la locura y la cordura, la compasión y la piedad. La mente puede crear la más deslumbrante belleza o la más devastadora destrucción. Puede ser la causante de los actos más nobles y altruistas o la responsable del egoísmo más infame. La mente puede dignificar o degradar, amar u odiar, alegrarse o deprimirse, salvar o matar, soñar hasta el cansancio o desanimarse hasta el suicidio. Impactante, ¿no lo crees, querido escucha? Agrega inteligencia a la emoción. Si nos enfocamos con atención en las causas de nuestros actos y tenemos disciplina, podemos modificar nuestra conducta. Tú puedes crear conciencia y analizar el porqué de tus reacciones ante lo que te está sucediendo. ¿Por qué me siento así? ¿Qué motivó o desencadenó el sentimiento que traigo en este momento? ¿Qué o quién me hizo sentir tan mal que ahora veo moros con tranchete? ¿En qué se basa mi creencia de que todos la traen contra mí o por qué imagino que todos tienen intenciones negativas hacia mi persona? Por ejemplo, veo que me estoy enfadando debido a lo que alguien me está diciendo. Sus palabras están creando pensamientos negativos en mi mente, así que pongo atención en mí mismo y meto el freno. Pongo un punto final para impedir la expansión o reacción innecesaria emocional. Sin embargo, la influencia de los hábitos fuertes o del pasado de personas significativas en nuestras vidas, profundamente enraizados en la conciencia es la más difícil de detectar y por lo tanto de controlar. Nos acostumbramos a sentir que si algo no está bajo nuestro control debe provocar incertidumbre y malestar. En algún lugar de mi interior debo tener la capacidad o el poder para filtrar o analizar los patrones o tipos de pensamientos creados de manera que mis palabras y acciones puedan ser positivas y de beneficio para mí y para los demás. Reaccionamos al son que nos toquen con base en lo que hemos aprendido. Sin poner un filtro que nos haga abrir los ojos ante nuestras reacciones fuera de lugar. Recuerdo que un día hace muchos años cuando llegué a mi casa en compañía de mis dos hijos pequeños en ese entonces al entrar a la cochera vimos una tarántula enorme. Para mis pequeñitos fue su primer encuentro con una araña de ese tipo. Mi hijita asustada gritó ¿Qué es eso? Yo le respondí asustado ¡Es una tarántula! Rápido hijo ve por una escoba por cerillos y papel para quemarla. Mi pequeño hijo sin cuestionar nada corrió por lo que le pedí. La maté aplastándola con la escoba y la quemé. Al poco tiempo mi hijito me preguntó ¡Papi! ¿Por qué la mataste? ¡Porque era una tarántula! ¿Y qué tiene que ser una tarántula? ¿Matan? Preguntó. Pues no contesté. ¿Y por qué la quemaste? Porque quizá tenía tarantulitas en su interior. ¿Cómo? ¿Entonces era una madre? Preguntó indignada mi hijita ¿Mataste una madre? ¿Qué? Vieras qué mal me sentí. Esa noche pensé una y otra vez en la decisión que tomé respecto a la tarántula y llegué a la conclusión de que no debí matar al animalito. Lo pude guiar al monte cercano y ya y así les hubiera dado un buen ejemplo a mis hijos. Pero el hubiera no existe y la lección me la dieron ellos no yo. Si hubiera agregado inteligencia a la emoción mi proceder habría sido diferente. Creer que las tarántulas se matan tal vez lo aprendí de alguien que probablemente no sabía nada de arácnidos. Las tarántulas difícilmente dañan y obviamente no matan. ¿Por qué las matamos? Por feas y peludas. Imagínate si ese mismo principio se aplicara entre los humanos. Más de la mitad de la población del mundo desaparecería. Claro que tú y yo no, aún continuaríamos aquí. A eso se llama autoestima. Con frecuencia actuamos sin pensar ni analizar. Y muchas veces no conectamos el cerebro con la lengua. Expresamos palabras de las que luego nos arrepentimos. Hacemos algo que después desearíamos borrar. Todo por no analizar con anterioridad los pensamientos o por falta de conocimientos en la materia. Se vuelve costumbre nuestra forma de actuar. Por costumbre reaccionamos de forma agresiva o violenta cuando se nos contradice. Por costumbre dejamos de hablarle a quien nos ofende. Por costumbre nos peleamos en lugar de negociar. Pueden ser hábitos arraigados desde la infancia derivados de malos aprendizajes. Esto me recuerda a una historia que me compartieron. Era una mujer que recibió invitados en su casa. Preparó una deliciosa pierna de puerco. Una de las invitadas le preguntó por qué presentaba la pierna partida a la mitad en el molde. Ella contestó que porque así la hacía su mamá y su abuela. Al finalizar la reunión la anfitriona se quedó pensativa. ¿Por qué partía la pierna a la mitad? ¿Por qué esa receta que le habían transmitido de generación en generación tenía esa peculiaridad? Así que al día siguiente le llamó a su mamá para preguntarle Oye mamá ¿por qué partes a la mitad la pierna de puerco? Su mamá le respondió Ah hijita no sé pregúntale a tu abuelita ella así la cocinaba. Entonces la señora le llamó a su abuela para preguntar sobre lo mismo. La partiste a la mitad preguntó la abuela Sí abuelita así como le enseñaste a mi mamá y a mis tías. Mira mijita yo partía la pierna a la mitad porque en mis tiempos los hornos eran pequeños y no cabía. ¿De verdad abuela? Sí hijita no sé por qué ustedes la parten a la mitad. Así que por costumbre y por no analizar a veces cometemos fallas por eso repetimos las mismas acciones sin cuestionarnos por qué lo hacemos. El ser humano es cambiante por naturaleza y esos cambios nos deben ayudar para crecer no para estancarnos. Pero ¿cómo se llama esta capacidad este poder o facilidad para filtrar y analizar para deducir y hacer mejor las cosas? Se llama inteligencia emocional o intelecto. La inteligencia emocional es un término acuñado por dos psicólogos de la Universidad de Yale Peter Salovey y John Mayer. Ha sido difundida mundialmente por el psicólogo filósofo y periodista Daniel Goldman. La inteligencia emocional se basa en la capacidad de sentir entender controlar y modificar cosas y situaciones en estados anímicos propios y ajenos. Una persona que trabaja de forma favorable su inteligencia emocional puede ser capaz de modificar su inteligencia intrapersonal. Esto es todo lo relacionado con el autoconocimiento y sus relaciones con los demás. Actuamos por impulso o por reflexión. Por impulso es reaccionar sin pensar o meditar. Me hacen hago me gritan les grito me pegan pego. Reflexión es cuando primero analizamos y luego actuamos. ¿Habló mal de mí? Pienso en la cantidad de conflictos y carencias que ha de tener para que esté con la necesidad de hablar mal de quienes hacen algo por él. Recuerdo una y otra vez que detrás de una persona difícil siempre hay una historia difícil. ¿Me gritó? Le digo con paciencia que yo no le estoy gritando, le pido que hablemos en tono de voz bajo ya que el trabajo de la mente es crear pensamientos sobre lo real o lo imaginario. Luego estos se convierten en palabras y acciones. En ese proceso es donde podemos agregar la inteligencia a nuestras reacciones. Sabemos que las palabras tienen enorme poder. Si en tu infancia te dijeron que eras un niño muy inteligente porque realizabas tus tareas siempre bien, sin duda batallarás menos en los procesos de aprendizaje. Si con frecuencia te dijeron que eras una niña preciosa y te lo creíste, aunque en realidad eras más bien feita, feita, pero tú siempre te creíste muy bella, con el tiempo actúas conforme a esa creencia y te aseguro que tu autoestima estará tan alta que con tus actitudes atraerás las miradas. Es también por esta razón que hay quienes se sienten muy esculturales y, pues digamos que solo son graciositas, no bonitas, pero ellas se sienten hechas a mano y tienen más pegue que lo que cualquier bonita desearía. No lo olvides, las creencias pueden ser muy arraigadas desde la infancia y su poder es ilimitado. Recuerdo que en la preparatoria tenía una compañera llamada Telma. Su físico estaba lejos del que tiene una modelo, pero su forma de ser era más segura que la de cualquier concursante de belleza. Entre sus características más notables, recuerdo que era delgada en extremo, con facciones muy poco agraciadas, pelo encrespado y ceboso, aunado a sus dientes desaliñados y amarillentos, pero ella se sentía única. Su andar demostraba tanta seguridad en sí misma que insinuaba que se sentía hermosa. Yo no sabía de dónde le venía tanta seguridad. ¿Cómo era posible que se sintiera una belleza si la realidad era totalmente distinta? Hasta que un día descubrí la razón. Dos compañeros y yo fuimos invitados a su casa a terminar un trabajo. Al llegar constaté cómo su madre la hacía sentir única, pues la trataba de una manera excepcional. Desde la cocina exclamó, ya llegó la más bonita. Yo miré a mi alrededor y poco faltó para decir, no señora, es Telma. Pero ella contestó antes que yo, sí mami, ya llegué. Entonces pensé, ya la perdimos. Al entrar a la cocina vimos la mesa puesta impecablemente, los cubiertos limpios, brillantes, las servilletas de tela perfectamente dobladas, la comida deliciosa. Preparé las lentejas que tanto le gustan a mi muñeca bonita, dijo la mamá. Le pregunté a Telma si su mamá siempre era así y me dijo que siempre, que ella cuidaba mucho los detalles y que desde niña la hacía sentir súper bien. Al poco tiempo entró el papá a la casa y desde la entrada exclamó, huele a princesa. Yo me olía a mí mismo preguntándome si no sería a principito lo que él olía, pero no. Telma nuevamente me ganó al contestar, soy yo papi, acá estoy, estamos en la cocina. El papá y la mamá la hacían sentir precisamente eso, una princesa digna de ser amada, valorada y respetada. La hacían sentir única y bonita. Esa era precisamente la razón por la que ella actuaba de esa manera. Esto que viví me dejó un gran aprendizaje que hasta la fecha atesoro. Las palabras de los padres tienen una gran influencia en los hijos y los marcan para siempre. Si por el contrario desde niña le hubieran dicho que era una buena para nada, que no valía, que era una desordenada, si lo hubiera escuchado en su casa con su familia, en la escuela y en otros lugares, al cabo del tiempo hubiera desarrollado un sentimiento de inseguridad que se arraigaría profundamente en su personalidad. No podemos cambiar la historia personal, pero sí la podemos interpretar diferente. Si tuviste unos padres inexpresivos, indiferentes o agresivos y creciste en un ambiente hostil sin demostraciones de afecto y amor, puedes analizar la situación y agregar inteligencia a la emoción. Esta cualidad reside en uno mismo, no en ningún poder exterior. El intelecto, cuando está atento, puede desapegarse y observar los hábitos y su influencia. Con práctica, el intelecto aprende a elegir entre lo que es correcto y lo incorrecto e intenta poner solo pensamientos correctos en la mente. Es muy importante darse cuenta que tenemos este filtro en nuestro interior que nos permite discernir y tomar decisiones precisas y beneficiosas. Sin embargo, a menudo, aunque el intelecto se dé cuenta de lo que es correcto e incorrecto, no tenemos el poder para poner lo correcto en práctica, especialmente cuando nos hacemos adictos al sufrimiento o a ciertos hábitos o impresiones subconscientes. Por lo tanto, la tarea para sentirse mejor con uno mismo se convierte en todo un reto. Otro ejemplo de nuestra incapacidad es la gran cantidad de personas que continúan sin vencer los vicios como fumar. Saben el daño que se hacen, conocen las consecuencias nocivas en los pulmones y la alta incidencia de morir víctima de un infarto al corazón o un cáncer a corto o largo plazo. Pero, ¿qué contestan cuando se les cuestiona sobre estos daños? Pues de algo me he de morir. Son costumbres, hábitos fuertemente arraigados en el subconsciente, lo que les impide tomar decisiones certeras y oportunas para cambiar. Agregar inteligencia a las emociones, añadir intelecto a lo que sentimos o deseamos, es la clave para evitar problemas de los que luego nos arrepentiremos. Pensar antes de actuar, analizar los beneficios y los riesgos sin caer en el exceso de ser demasiado precavidos, exceso que nos ocasione parálisis y miedo para conducirnos. Un amigo analítico en extremo tiene la virtud o defecto de encontrar el lado crítico, negativo, riesgoso a cualquier situación. Si va a viajar, piensa en todo lo malo que puede ocurrir, reservaciones canceladas, robos, enfermedades. En relación a los padecimientos, tiene una maleta con una gran cantidad de medicamentos, por si se ofrecen. Tiene más medicamentos de los que yo como médico traigo para casos de emergencia. Es por si me da dolor de cabeza, por si me da diarrea, por si alguien necesita un diurético, por si me da dolor en el hígado, más, por poco y me dice que también trae medicamentos por si le da dolor menstrual. Cuando me enseñó la gran diversidad de medicinas que traía consigo, le pregunté si no exageraba y me contestó, no, al contrario, me falta espacio para meter más. Todo se me ofrece porque me enfermo mucho y es mejor estar prevenido. En verdad es difícil entender la gran atracción que se tiene hacia todo aquello que se piensa y se le agrega emoción. Porque yo puedo pensar en algo negativo como una posibilidad, mas no agrego el sentimiento. Eso sería prevención. Puedo pensar en llevar algo en caso de, pero no vivir por anticipado, no tener la sensación de lo que sentiría si sucedieran determinadas cosas. Así como he aprendido que el amor es la fuerza más poderosa que existe, capaz de modificar el destino, hoy me atrevo a afirmar que el miedo es una de las fuerzas contrarias más implacables que también pueden alterar el destino en forma negativa. Pensar continuamente en algo le da poder a ese algo, lo llamamos, lo atraemos. Mientras más orientamos nuestra energía hacia un punto, más fuerza le otorgamos. Analicemos riesgos, tomemos las debidas precauciones, no obstante, es importante no otorgarles más poder con la repetición de pensamientos fatalistas, ni mucho menos con emociones. Agreguemos siempre una dosis de inteligencia a las emociones que tenemos. Cuando el amor se apaga Me impresiona la cifra de divorcios en el mundo. Me asombra la mentalidad de muchos jóvenes que llegan al matrimonio sólo como si aceptaran un riesgo para comprobar si funciona, si podrán adaptarse a ese cambio de vida tan importante. En México, según datos del Inegi, una de cada tres parejas termina en el divorcio, muchas de ellas a escasos meses de matrimonio. El problema está en que aceptan la gran responsabilidad de unir sus vidas casi sin conocerse, creyendo que las pequeñas dificultades o defectos que se detectan en el noviazgo desaparecerán como por arte de magia con el matrimonio. Recuerdo que una señora de edad avanzada me dijo un día, César, es bueno que sepas que los problemas en el noviazgo son como piedritas en el zapato. Si llegas con ellas al matrimonio, se convertirán en verdaderos peñascos. En la etapa del enamoramiento todo lo vemos color de rosa. Vemos en nuestra pareja cualidades que tal vez no tenga, pero como la idealizamos, todo en ella nos parece maravilloso y no toleramos crítica alguna que pueda dañar la imagen del ser querido. Al respecto, le dice una amiga a una novia enamorada, Oye, qué enojones tu novio, qué mal te trata, siempre a gritos y con ofensas. Tú crees, le contesta, pero en el fondo es muy bueno. Se me hace, le dice la otra, que a tu novio no le gusta trabajar, nunca vemos que haga algo. Ay, no creas eso, contestó la enamorada, lo que pasa es que no ha encontrado el trabajo adecuado, un trabajo de acuerdo con su personalidad. En todos los lugares lo han tratado muy mal y por eso no dura, pero no es flojo. Solamente tiene cuatro años que no encuentra el trabajo ideal. Además, él nació para ser jefe, no para empleado. Así o más bruta. Lo más grave es que es una historia real. El enamoramiento nos hace ver cualidades en tal o cual persona y pasamos por alto sus defectillos. Hasta nos caen en gracia. Todo en esa persona es aceptable. Todo en ella es gracioso, pero la realidad es otra. El verdadero amor nos hace ver y aceptar a la persona reconociendo sus cualidades y sus defectos. Con el trato y el tiempo nos damos cuenta de si aún con sus defectos y mis defectos, el amor y la disposición pueden perdurar para seguir juntos. Cuando una relación se basa solamente en vivir y disfrutar el momento, sin pasar de lo emocional a lo cerebral, se corre el riesgo de enfrentar en poco tiempo desilusiones y frustraciones porque podemos descubrir en el ser que idealizamos ciertas actitudes que se convierten en un verdadero martirio y por eso se fuga a la felicidad. Por esas y otras razones, es de suma importancia estar juntos durante un tiempo razonable, cuando menos para que afloren las virtudes y los defectos antes de pronunciar el sí acepto. Decidir la convivencia para siempre con alguien implica gran responsabilidad en la pareja, renunciar al ego de ambos, mutua tolerancia, para que después no sientan que están durmiendo con el enemigo. Eso lo viven miles de mujeres y hombres en el mundo. Todos tenemos libre albedrío para elegir con quién compartir nuestra vida, formar una familia o vivir en la soltería. El resultado depende de la buena elección que hagamos. Desde el principio, hay puntos que la pareja debe aclarar durante el noviazgo, con el fin de fincar un sólido matrimonio. Por ejemplo, ¿Cuántos hijos tener? ¿Qué importancia tiene la religión en su vida y en la de sus hijos? ¿Cuál es el rol que llevaremos en cuanto a orden, limpieza y recursos económicos? ¿Cómo ven la relación con los padres de ambos y qué tanto participan en las decisiones de ellos? ¿Hasta dónde llevar la convivencia con mascotas? ¿Afrontarán por igual las actividades en el hogar? ¿Trabajarán fuera del hogar los dos o solo uno? ¿Están llevando un noviazgo en armonía? Si alguno de los dos tiene vicios como alcoholismo, tabaquismo, drogas, etc., ¿está dispuesto a padecerlo solo o a buscar juntos la solución al problema? ¿Cómo se llevan con sus padres y hermanos? ¿Cuál es su actitud cuando conduce a un vehículo? ¿Son muy similares las actitudes que tendrá en otros aspectos de la vida? ¿Cómo resuelven sus diferencias con otras personas? ¿Sus tratos son siempre honestos? Estas aclaraciones son básicas y no deben pasarse por alto. Además, hay otras consideraciones muy importantes para tomarse en cuenta. Los sueños, los anhelos, los proyectos de vida, la fijación de metas, los celos, el tener un camino planeado donde caminarán juntos. Lo anterior nos permitirá tener una idea de la vida en común. Visualizar cómo se comportará él o ella en el matrimonio sin cegarse con la idea de que los vicios se curarán cuando estén juntos por el amor que se tienen. O un comportamiento agresivo o indiferente desaparecerá como por arte de magia el día de la boda. También puede surgir la violencia en la pareja si no se tiene la capacidad para aclarar las indiferencias que normalmente comienzan como algo simple e intrascendente. En mi experiencia he podido apreciar los factores que convierten una buena relación de pareja en un verdadero infierno. Hablar a fondo de cada una de ellos daría para otro libro. Los menciono brevemente. Factores que afectan una relación de pareja. El miedo al compromiso. Hoy en día es más común verlo entre los jóvenes. Las historias de vida de quienes se han separado derivan en miedo y deseos de no vivir experiencias similares. De allí que sea más común que hombres y mujeres busquen la comodidad de disfrutar sin compromisos. Es muy difícil establecer un acuerdo entre personas que se centran en las diferencias y defectos y no en las cualidades y virtudes. También es complicado encarar un compromiso cuando la distancia los separa físicamente o existe el temor a comprometerse cuando no se cuenta con los medios para sostener un hogar. Actitudes de dominio. Creer que porque se unieron en matrimonio ya sea el hombre en la mayoría de los casos o la mujer tienen el dominio y la posesión de la voluntad y acciones de su pareja y si lo hacen argumentan es porque te quiero mucho. Codependencia. Término muy usado en la actualidad que significa que las personas tienden a confundir la dependencia psicológica con el amor. Estas personas piensan que aman demasiado pero son verdaderos parásitos que satisfacen únicamente sus necesidades sin importar los sentimientos y carencias de la pareja. Los celos. Es la expresión más fuerte de la inseguridad. Es un terrible complejo. Vigilar, espiar los movimientos y acciones de la pareja por temor a perderlo. Tratar de demostrar cariño con celos absurdos solo demuestra el error en la elección, la inseguridad de quien los padece y la falta de confianza lo que conduce el matrimonio a la ruina. Los factores que ocasionan los celos pueden ser el más común la falta de confianza en la pareja y en uno mismo. Se sienten inseguras o inseguros de tanto amor y eso los lleva a desconfiar de su pareja. Las experiencias familiares. Si tuvo el ejemplo de un padre o una madre así puede imitarse el patrón de conducta. Recuerdo el caso de un hombre que se lava muchísimo a su mujer. La pobre a sus 78 años salía con sus hijas y tenía que reportarse continuamente con él. El hombre la espeaba con frecuencia y a esa edad le hacía escenas de celos. Cuando la mujer murió el hombre acongojado preguntaba una y otra vez quién la iba a cambiar y a maquillar en la funeraria. La celaba hasta muerta. Obviamente este tipo de celotipia cae en la clasificación de trastorno psicológico. Esta pareja tuvo cuatro hijos varones de los cuales tres padecen la misma obsesión. El otro hijo no. Habrá que ver de quién es. Experiencias vividas. Por supuesto que la burra no era arisca. La hicieron. Es difícil soportar una infidelidad y es razón de sobra para celar hasta ganarse nuevamente la confianza. ¿Eres celosa? Pregunto a una conocida que me responde. No, solo lo normal. Checo a dónde va, con quién anda, a qué hora llega, reviso su celular, su ropa, incluso su ropa interior. Pero no, no soy celosa. No más tantito. La infidelidad. Falta de honestidad en los sentimientos. Buscar con quién sobrellevar carencias que nos acosan porque somos víctimas de las circunstancias. Razones para ser infiel hay muchas y muy variadas. La víctima se llena de odio, resentimiento y de pensamientos como ¿en qué fallé? ¿Qué tiene esa persona que no tenga yo? No puedo creer que me haga esto después de todo lo que le he dado. Menos infidelidades sabrías si entendiéramos la sentencia no hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti. Por todo lo anterior, creo que es fundamental un proceso de conocimiento entre él y ella. Jamás encontraremos a la pareja perfecta, no la hay. Pero con el trato, la expresión del verdadero amor, la mutua tolerancia, la autocrítica y el deseo de brindar felicidad a quien nos ha confiado su vida para compartirla, en las buenas y en las malas, podremos cimentar una relación sana y feliz. El poder de la visualización Visualizamos todo el tiempo pero no somos conscientes de ello. Imaginamos una y otra vez lo que deseamos o no deseamos y damos poder a esa imagen. Continuamente podemos modificar nuestras emociones al agregar imágenes en nuestra mente. Hagamos un breve ejercicio. Si no has comido en este momento y tienes hambre, con solo imaginar uno de tus platillos favoritos, puedes hacer que tu estómago secrete ácidos para prepararse a la llegada inminente del alimento. Ahora imagina que partes un limón, abres la boca y lo exprimes en su totalidad. La sensación de secretar saliva será inminente también. Te aseguro que con la visualización ocasioné una sensación en ti. Imaginar que estamos en un lugar muy especial hace que percibamos la sensación de estar ahí. Aromas, sonidos y sensaciones los podemos percibir solo con imaginarlos. Visualizar la alegría de estar con las personas que amamos siempre es reconfortante y lo mejor es que podemos hacerlo cuando lo deseemos. Mi amigo Ernesto tiene una costumbre muy peculiar. Cuando estamos en un restaurante tipo buffet, primero se dirige a la mesa de los postres, escoge el que más le gusta y lo lleva a la mesa. Después se sirve la ensalada, luego el plato fuerte y al final toma el postre que antes había colocado en la mesa y se lo come con un gusto enorme. Los primeros días que veía eso no le preguntaba nada por no incomodarlo, pero como ya sabes que soy muy curioso, un día le pregunté, oye, ¿por qué tomas primero el postre? Y me dijo, César, si algo disfruto son los pasteles, los dulces, los flanes y demás. Yo lo agarro primero porque me lo pueden ganar y me molesta que me digan que el postre que vi al inicio se acabó. Entonces lo separo, disfruto la comida y tengo el aliciente de que al final viene el momento que más espero. Esta es una forma de utilizar la visualización para estimular un momento. Por desgracia, esa misma visualización podemos utilizarla en nuestra contra, ya que es posible visualizar el peor escenario que podemos tener y percibir sus sensaciones desagradables y penurias. La mente es muy poderosa, es capaz de hacernos creer que lo que visualizamos es algo real. Entonces, ¿por qué no utilizar esa poderosa herramienta a nuestro favor? ¿Por qué no utilizarla de manera positiva? La visualización creativa es la técnica que consiste en utilizar nuestra imaginación para crear lo que deseamos en la vida. Albert Einstein dijo, Si lo puedes imaginar, lo puedes crear. En forma inconsciente, todos visualizamos de manera continua, para bien o para mal, a cada momento. Es nuestra capacidad natural de imaginar lo que deseamos o lo que no queremos enfrentar y la usamos en forma automática, sin darnos cuenta de la influencia que tiene nuestra vida. Todo logro fue primero una idea, algo imaginado que, posteriormente, se hizo realidad. Desafortunadamente, son más las personas que utilizan esta capacidad en su daño que en su beneficio. Imaginan el peor panorama, las peores dificultades y los problemas a los que se pueden enfrentar al desear algo. Quienes practican técnicas de visualización creativa o positiva, tienen más posibilidad de lograr lo que se proponen, pues promueven el trabajo en un terreno fértil para que las cosas sucedan. Desde que conocí la enorme fuerza que tiene la oración en mi vida, la he enriquecido con su gran poder. Oro para que lo bueno me suceda. Me esfuerzo, haciendo lo que está de mi parte para que así sea. Imagino el mejor panorama para que el deseo se convierta en realidad. En este momento puedes ponerlo en práctica. Busca un lugar cómodo, de preferencia en el que estés sentado. Inspirando y expirando profundamente para relajarte. Imagina que estás en el centro de un cuarto con una pantalla frente a ti. En ella pones poco a poco todos los escenarios de lo que deseas que ocurra. Tómate el tiempo necesario. Practica una y otra vez con todo lo que tienes pendiente por realizar. Visualiza tu vida con prosperidad. Visualízate fuerte, sano, feliz. Visualiza tu vida llena de amor, con relaciones interpersonales satisfactorias. Imagina que todo fluye positivamente para ti y los tuyos. La imaginación es la capacidad de crear una idea, un dibujo mental o una sensación. La visualización creativa consiste en hacer una representación clara de algo que deseamos que se manifieste. Es bueno visualizar enfocando bien la idea, los sonidos, las emociones, dándole vida a la visualización con amor y energía positiva. Me considero una persona saludable que rara vez se enferma. Sin embargo, un amigo médico me hizo aprender en forma rápida los beneficios curativos de la visualización creativa. En cierta ocasión amanecí con una migraña intensa. Tomé los analgésicos debidos pero el dolor persistía. Se me notaba el malestar. Encontré a mi amigo quien en forma inmediata detectó que algo no estaba bien en mí. Le expliqué lo que me ocurría y en ese momento sugirió el ejercicio de visualización creativa. Me pidió que imaginara lo que quería que ocurriera con ese dolor. Obviamente lo que más deseaba era que desapareciera. Me recomendó sentarme en algún lugar cómodo, respirar profundamente, inspirar y luego expirar lentamente. Me invitó a que imaginara que estaba en el centro de un cuarto con una pantalla frente a mí donde me viera sano, sin dolor, expresando mi alegría al sentirme pleno y saludable. Luego me hizo imaginar que el dolor salía de mi cuerpo como si fuera una masa gelatinosa. Durante varios minutos en ese estado de relajación sentí, aunque tal vez no lo creas, una notable mejoría. Mi escepticismo innato me hizo creer que si se me quitó el dolor fue por disminuir el estrés con la relajación. Digamos que es parte de la duda con la que los médicos tomamos muchos de los remedios naturales, incluyendo la medicina alternativa, lo cual es un error tremendo ya que la medicina natural y la alternativa se usan con éxito desde hace cientos de años. Si funcionan con dolores físicos, por supuesto no dudo de su utilidad en los proyectos de vida. Desde entonces utilizo la visualización creativa cada vez que deseo algo con fervor. Mejor dicho, la hago consciente ahora, porque antes la utilizaba en mi contra. Imaginaba siempre los peores escenarios antes de que lo bueno ocurriera. Recreaba los obstáculos más grandes que, aunque no siempre se presentaron, sí me dificultaron la posibilidad de disfrutar el intento. Me amargué muchos presentes pensando de forma negativa en el futuro. ¿Qué manera de dañarnos la existencia imaginando lo peor? ¿Por qué no visualizar a partir de hoy siempre lo bueno y lo mejor? No olvides que preocuparse y pensar en negativo es el principio de un fracaso. Los grandes descubrimientos siempre tienen de inicio la pasión de alguien que creyó e imaginó positivamente. Un ser visionario que siempre mantuvo la fe de que lograría sus propósitos, consciente de las adversidades que siempre se presentan. Es bueno advertirlo. No siempre estarán las circunstancias a nuestro favor. Siempre habrá obstáculos que vencer y personas deseosas de impedir logros. Qué triste, pero es la verdad. Recuerdo que en una etapa de mi vida trabajé en una empresa donde el ambiente era hostil. El director general, muy joven pero inexperto, en lugar de actuar como un líder proactivo, deseoso de motivar al personal, con frecuencia se enfocaba en las fallas y los errores de todos. Nunca había palabras de reconocimiento ni muestras de afecto a quienes sí daban buenos resultados. Le gustaba el chisme y lo practicaba magistralmente. Aunado a esto, los gerentes de departamento vivían en continua disputa por el poder. Se obstaculizaban unos a otros buscando sólo el bien individual y olvidando la importancia del trabajo en equipo. Aunque mi trabajo era sólo por unas horas en esa empresa de comunicación, llegar ahí en ocasiones se convertía en un suplicio, pues los chismes y los malentendidos se regaban por doquier y la envidia florecía en los pasillos. Así que yo tenía dos caminos, continuar en ese lugar y adaptarme a las circunstancias que no dependían de mí y que me ocasionaban malestar o buscar otro empleo. Lo más práctico pero no lo más cómodo en esa época sería buscar un mejor trabajo. Decidí hacerlo, pero antes quise aplicar el poder de la visualización creativa para mejorar mi situación actual. Imaginaba cada mañana que ponía mi mejor esfuerzo en el trabajo. Imaginaba a mis compañeros serviciales, amables y dispuestos a facilitarme lo necesario para desempeñar mis actividades. Visualicé una y otra vez al director general en un plan muy diferente. Me visualizaba trabajando con gusto y logrando todo lo que me proponía. Quiero decirte que estuve un año más y la visualización mejoró notablemente el ambiente laboral. Concluyo esta reflexión con dos cosas. Imaginar siempre el peor panorama nos predispone para que suceda todo lo malo que imaginamos. Creer que todo y todos están en tu contra, aunque así sea, en nada beneficia para conseguir tus objetivos. Si te imaginas que tus hermanos y cuñados murmuran a cada rato sobre tus acciones, te aseguro que tu actitud hacia ellos cambiará de forma radical. O si por el contrario te imaginas que todos te quieren, te aceptan tal y como eres y reconoces tus ganas de mantener un ambiente favorable, te aseguro que cambiará visiblemente tu actitud hacia ellos. Con seguridad la gente seguirá igual, pero tu actitud hace milagros. Atraerá beneficios y prosperidad para tu persona. Visualizar positivamente atrae amor y prosperidad. Estoy absolutamente convencido de ello. Todo lo mejor que me ha sucedido ha sido porque he creído que puede pasar. Porque he afirmado una y otra vez que si eso que deseo es para mi bien, decreto que así sea. Insisto, no puedo cambiar la manera de ser de la gente que me rodea, pero sí puedo modificar mi actitud. Puedo aumentar mi paciencia hacia quienes tienen historias de vida difíciles y actúan de manera distinta. No dudes del poder tan grande que tiene visualizar y desear lo mejor para ti. Te pido que hagas consciente las veces que estás imaginando un panorama sombrío sobre lo que aún no ha ocurrido. Imagina cada mañana tu día y visualízate paciente, prudente y feliz. Visualiza a tu lado a las personas que te alegrarán los momentos y te facilitarán la vida. Ya verás que los atraerás irremediablemente hacia ti. Visualiza que te encontrarás con personas a quienes no puedes cambiar, pero imagina la fortaleza necesaria para sobrellevarlas y las estrategias para superar las adversidades que se te presenten. En resumidas cuentas, imagina las cosas tal y como te gustaría que fueran, como si ya estuvieran ocurriendo. Imagina la emoción que todo esto conlleva. Repítelo cuantas veces sea necesario y cambia tus patrones negativos de pensamiento. Haz la prueba hoy mismo. Por el placer de hacer lo que te gusta para aumentar tu autoestima. A veces, el paso del tiempo es sutil e imperceptible. Sin sentirlo, transcurren los días y sin darnos cuenta, lentamente ocupamos el lugar de nuestros padres y abuelos. Recuerdo la siguiente historia. Estaban dos amigos charlando en la plaza principal del pueblo. uno de ellos dice, ¿te has dado cuenta de que ya no vienen los viejitos a la plaza como antes? Sí, qué extraño, contesta el otro y añade, ¿a qué se deberá? Lo que los amigos no sabían es que ahora ellos eran precisamente los nuevos viejitos de la plaza. Es cierto, no nos damos cuenta del paso implacable del tiempo. Vemos a compañeros de la escuela y los vemos muy amolados, pero rara vez nosotros aceptamos que probablemente nos vemos igual o peor porque no lo detectamos, no lo percibimos. Esta forma imperceptible se aplica con perfección a los hábitos y las costumbres que teníamos, a las actividades que nos hacían sentir muy bien y que, si quisiéramos, podríamos seguir haciendo. No me refiero a todas esas acciones que por el mismo paso del tiempo no puedes o no es recomendable hacer. No me imagino ver mañana alguno de mis lectores de 70 u 80 años trepados en las resbaladillas del parque o patinando en las calles como lo hacían de chamacos. ¿Te apasionaba leer, cocinar con gusto, dedicar tiempo a la contemplación o al silencio? ¿Te apasionaba escribir lo que sentías o platicar con quienes te alegraban el momento? ¿Por qué has dejado de hacerlo? Razones hay muchas y siempre encontraremos la justificación adecuada para redimirnos de las culpas. La más común es no tengo tiempo. Fácilmente caemos en la tentación de expresar una vez más que los tiempos pasados siempre fueron y serán los mejores. Que la ciudad ha cambiado, que la gente ha cambiado, pero la razón más grande es que yo he cambiado. Adaptarse a los cambios es una característica que forja a la gente madura. Por supuesto que todo cambia y es parte de un proceso natural, pero cambiar sin buscar nuevas formas para que la vida tenga sentido con muchos momentos agradables es una lamentable omisión. Trabajamos tanto, servimos a tantos, ayudamos a tantos, pero olvidamos ayudarnos a nosotros mismos. Nos olvidamos de que ese egoísmo sano es fundamental para seguir haciendo más por los otros. No encuentro mejor término para expresar que es increíblemente saludable quererme para querer, darme para dar. La muy mencionada frase nadie da lo que no tiene encierra mucho sentido. ¿Cómo poder dar cariño y afecto si yo no lo tengo? ¿Cómo dar bienestar y amor si a mí me falta? Valorarme y reconocerme es muy recomendable para crear buenas acciones, para impulsar actos que me hagan bien, me motiven y estimulen sin dañar a los demás, sin olvidar a quienes me rodean. No debo olvidar nunca el placer que siento de caminar a la sombra de los árboles durante un día soleado. Me resisto a dejar de disfrutar una buena bebida, un delicioso vino tinto, escuchando la música que más me agrada y acompañado por la gente que amo. Jamás dejaré de disfrutar esas actividades que le dan sentido a mi vida. Soy consciente de que no debo enfocarme única y exclusivamente en trabajar. De tanto esforzarnos en lo que debemos hacer, olvidamos lo que queremos hacer. Te pido en este momento que hagas una lista de las cosas que le daban sentido a tu existencia y que ahorita podrías retomar. Date tiempo para disfrutar el placer de vivir.